En las municipales de 2016 ya vienen este domingo y también el canal va a estar transmitiendo durante todo el día lo que ocurre. Estamos con el candidato alcalde Mario Mesa, el número 2. ¿Qué tal? Buenas noches. El número 2, Raúl, buenas noches. Buenas noches a todos los televidentes que nos están viendo a esta hora en sus casas, en Canal 5, nuestra señal de Linares. Y hay gente que nos ve no solamente en las casas, lo ve en los vehículos, lo ve en los teléfonos, en Twitter, en fin. Yo lo veo en Twitter. Por muchas partes. Bueno, ¿cómo ha sido esta campaña? Porque estamos llegando ya casi al final. Yo lo he pasado súper bien. Ha sido un intenso trabajo que solamente aumentó desde marzo, que nosotros decidimos asumir el desafío y esta locura que significa intentar ser alcalde. ¿Por qué digo una locura? Porque las barreras son demasiadas. Hubo que pasar varias barreras. Varias barreras. Primero una encuesta telefónica que nosotros no queríamos, pero que la logramos sortear. Y luego una campaña intensa. Pero con mucho contacto con la gente, con mucha alegría. Yo lo he pasado bien. Ha sido un intenso trabajo. El puerta a puerta, ¿qué deja, digamos, esa sensación? El caminar día a día por las calles de Linares, el contacto con la gente, con los medios de comunicación. Cuando la gente me paraba en las calles, la abuelita me decía, don Mario, estoy con usted. Fíjese que yo quiero gente nueva, con nuevas ideas para Linares. Estamos cansados de los mismos políticos. Y yo soy político al final del día. Y sé que todos los candidatos concejales y los candidatos alcaldes que han pasado han aportado mucho por Linares. Yo quiero ser positivo, decir que todos han aportado al desarrollo de nuestra comuna. Pero hoy, más que nunca, la gente exige mayores energías, más capacidad y mayor conocimiento del mundo municipal, que es complejo. La municipalidad, como corporación e edilicia, es quizás la institución público-privada más importante que existe en la comuna de Linares. Linares maneja mucha cantidad de recursos económicos, maneja una cantidad de funcionarios, más de 2.000, los consultorios, más de 41 establecimientos educacionales básicos, 4 grandes liceos, la dependencia municipal como tal, los servicios asociados, tránsito, obras municipales. En fin, yo tuve el privilegio de ser director jurídico de la municipalidad durante 4 años, del año 2008 hasta el año 2012. Eso me permitió conocer la realidad de Linares, había asesorado a otros municipios de la región del Maule. Y luego, concejal, en el año 2012, que gracias a usted yo pude obtener la primera mayoría comunal. Y espero, si ustedes lo permiten, y Dios también, usted marcando el número 2 este día domingo, ser el próximo alcalde de la comuna donde yo nací, de la comuna de mis padres, de la comuna de Clemente Cristóbal y mi familia, y principalmente mis dos maravillosos tesoros que son mis hijos. Había algunos ejes cuando partió 4, y yo no sé si esos ejes se han aumentado ahora con el puerta a puerta, con la calle, o se han reforzado esos mismos, ¿cómo se ve ahora? Nosotros recogimos mediante nuestras conversaciones en la calle, la sugerencia a una página web, hagámoslo juntos, punto CL, en Facebook, en fanpage, en Twitter, en nuestro contacto con las organizaciones sociales, la calle, cuáles eran las principales temáticas, principales, seguridad pública, empleo, mejorar algunos servicios municipales, como tránsito y la dirección de obras municipales, y lo que está vinculado al turismo, a la identidad y al trébol de acceso a Linares. Y nosotros lo transformamos en nuestros principales ejes de acción, nuestros ejes estratégicos, pero eso nos excluye que hay temas también tan importantes como eso, como lo que es la cultura, como lo que es la congestión vial, como lo es los problemas en materia de educación pública municipal. Hay un sinnúmero de iniciativas, los problemas vinculados con nuestros adultos mayores, con los jóvenes. Si yo le pudiera mencionar, tenemos un manual para hablar sobre los distintos temas que a Linares le aqueja, y que nosotros intentamos generar a través de una propuesta de trabajo, que recogimos a través de un diario de circulación comunal, y que vamos a plasmar, si Dios quiere contar, del 6 de diciembre, si ustedes de verdad me dan ese privilegio de ser la próxima autoridad municipal de Linares. Y uno de los temas que siempre rondan es la identidad de Linares, saber exactamente quiénes somos, cosa que no es fácil nunca en ninguna parte, pero es bueno ir clarificando cuál es nuestra identidad, quizá partir con un 6 de abril que también da fuerza a Linares. 6 de abril del año 1813 nace la independencia de Chile aquí, en Linares, la plaza de armas de nuestra ciudad, por el primer hecho de armas, luego el padre de la patria, Bernardo Higgins, duerme en lo que conocemos hoy día Casa Cuellar, bajo el peumo de la gloria, y al día siguiente se desarrolla un encuentro ecuménico. De ahí la importancia, por lo tanto, que en el resto del país y todos los 18 de septiembre se celebra el encuentro ecuménico entre las iglesias católicas y evangélicas. Ese es un hecho puntual. Tenemos dos expresidentes de la República, el expresidente Carlos Ibáñez del Campo, linarense, y también el expresidente Arturo Alessandri Palma, personajes típicos como Camellia, como Servandito, como el Pitota, es gente que le da una fisionomía particular a Linares. Nosotros nos tenemos que sentir orgullosos de la tierra que está entre el río Ancoa y entre el Achigüeno. Nosotros nos tenemos que sentir orgullosos, no solamente de estos personajes que yo le he mencionado. Y entre Putagán también. Putagán también. Y nos tenemos que sentir orgullosos de la propia gente de Linares. Yo creo que esa es la principal particularidad que tenemos en nuestra comuna. Que somos nosotros. En nuestra idiosincrasia somos bien particulares los linarenses y eso es sinónimo de motivo de mucho orgullo. Ahora, ¿cómo potenciamos a Linares la educación? Potenciamos todo este tipo de situaciones porque tenemos problemas de cesantía pero no estamos capacitados. Círculos viciosos. Círculos viciosos. Nosotros hemos dicho que tenemos que capacitar al pequeño y mediano agricultor. ¿Capacitarlo para qué? Para que luego le transferamos tecnología y que puedan hacer una alteración respecto de la cadena del precio para que nuestros productos puedan valer más. Tenemos que sacarle provecho, por ejemplo, que Linares es el principal productor, digámoslo así, de berry, frutillas, arándanos. Chile es el segundo productor en esta materia a nivel mundial. Por lo tanto, esa es nuestra fisonomía. Ahí está nuestra fortaleza futuro. El sello de identidad como nosotros siempre hemos soñado. Ponerle valor agregado a eso. El valor agregado. Y el trébol de acceso a Linares. Que diga, bienvenido a Linares, puerta de acceso al sur de Chile con todas las particularidades que tiene que tener ese trébol de acceso. El más lindo de Chile, con el ladrillo que es único a nivel país, el que está en Linares. Y por lo tanto, dándole la bienvenida al turista, al extranjero y a quien venga de norte a sur, respectivamente, que ingrese a Linares. Porque nuestra ciudad, nuestra tierra y la provincia en su conjunto va a encontrar todas las bondades del sur de nuestro país. Se nos termina el tiempo, pero ¿cómo es el cierre de campaña? Mañana 20 de octubre, jueves 20 de octubre, a contar de las 19 horas, vamos a iniciar nuestro gran cierre de campañas. Previamente, nos vamos a reunir en Promix, con una caravana gigante de automóviles, con todos los candidatos a concejales que nos acompañan, con quien habla. Y a contar de las 19 horas, vamos a estar en la Plaza de Armas de Linares con un tremendo show, que lo va a liderar Banda Brava, Bandoleros del Sur, Santo Pecado y finalmente Viking 5. Por allá, por la medianoche, vamos a estar culminando un tremendo show para los linarenses de primera calidad y que lo estamos haciendo con mucho cariño, porque lo único que queremos agradecerle es que usted nos ha abierto las puertas de su hogar, nos ha abierto sus corazones para dar a conocer nuestras propuestas y quizás liderar los destinos de nuestra comuna. Muchas gracias. Muchas gracias, Raúl. Y que todos ustedes tengan muy buenas noches y ojalá que nos acompañen el 23 de octubre, marcando el número 2, Mario Mesa, alcalde. Muchas gracias en TV5 Noticias. Nosotros hacemos una nueva pausa con los auspiciadores y estamos.